Hola que tal amigos del mundo Xbox, pocos juegos merecen una presentación aparte como es en este caso, en el caso del Gears 5, su campaña creo que merecía esta introducción. A fecha de hoy y cuando estéis viendo el vídeo ya he podido terminar el juego gracias a haberlo podido jugar con unos días de antelación suficientes. Y aunque no puedo valorar la campaña porque estamos bajo, embargo, sí que más o menos por mi cara podéis ver lo que me ha parecido. Durante el día de hoy vamos a ver el primer episodio del acto 1, también a lo largo del día se podrá ver el segundo y el tercer episodio del primer acto y ya mañana cuando se levante el embargo a las 9 de la noche que podamos jugar todo el mundo se verá el cuarto episodio del primer acto y el resto del juego. Espero que disfrutéis del vídeo tanto como lo he hecho yo, días ha vuelto para quedarse. Anteriormente en Gears Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, has estado ocupado. Brutal. Pueblo lleva semanas sin electricidad, necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante, os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué ha pasado? La versión resumida, la CTO está de camino. Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jim. Aquí lo de menos es el fabricante. Pues, ¿qué habéis hecho? Jim nos ha acusado de llevarnos a su pueblo. Sí, sea lo que sea eso. Llevad el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor. Sabes que Jim va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya. Está bien, cabrón, este recopilatorio, para ponerse al día. Sí. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo, que él puede ayudar. Me atacaron en el asentamiento. ¿Y se han llevado a mi madre? ¿Llevado? Ahí lo tienen. Creo que debes ver esto. Mierda. ¿Dios? Pero no habías dicho que no huías de la CTO. Ya, pues eso no es del todo cierto. Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de osca abandonada del otro lado. Ahí vamos. Porque la CTO vendió allí varios miles de cuerpos de lófus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí. Llevan a la gente y la utilizan. ¿Y si no lo podemos rescatar? Entonces, supongo que estaremos solos. ¡Mierda! Y todavía vamos a dar una vuelta a tuerca hasta cambiar la final. Vale, vale. Vale, creo que ya sabemos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos factores? Porque mi madre está aquí y está ahí abajo. ¡Mierda! ¡Corre! ¡Papá! ¡Mierda! En esa vaina he estado en su red. La colmena de los cojones está toda conectada. Los lobos no murieron yetos. Kate, tu madre, está viva. ¿Dónde está? No está con los demás. No la han metido. ¡Den una vaina! Si me liberáis... moriré. Tranquila. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. No llegué a conocerla. No llegué a conocerla. Hola. Puerto Sandía. Xbox Game Studios y The Coalition Present. Present. Uf. Ahí se Rod Fraguson. Este es un haz de los intereses. Ya, usted se debe ver. Esta es muy rosa. Estoyнд式. Estás en una círicana. ientes. celular o glóbulos imagínense los glóbulos ahora se verá me he acordado ahora de la introducción es un corazón brutal Ya ves como se nota la subida de todo Kate no está lista para esto Apenas puede estar despierta De ver el vídeo No te preocupes Ya ves si se nota Está lista Y además cuando el viaje no sé, me sorrido Sí, tío Bueno, estamos llegando a las coordenadas de NET Bien Bienvenidos a Artura ¿Cuándo dormiste por última vez? Creo que anoche Unos ocho o nueve largos minutos Pesadillas Irá mejor Se vuelve soportable Muy bien Vamos a ver ¿Qué pasaba? Vamos Empezad a engancharos ¿Quién va a saltar primero? Tú no Eso seguro Del, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro Oh, mi hijo Mierda Gracias, Del Ya ves Ya no se queda tirado sin nada enganchado Vamos saliendo ¿Qué entiendo? Están esperando ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¿Qué entiendo? ¡Hasta pronto! ¡Eh, Dave! ¿Quienes? Ahí está Esto ya es un juego, loco un pedazo de gráficos esto ya es el fuego no es diferencia a la cinemática nada que pasada 4k 60 frames un prototipo del martillo del alba un prototipo del martillo del alba supongo que tenemos que subir para allá arriba tenemos que subir por aquí es una pasada tío gráficamente esto es brutalísimo ahora mismo no hay nada más espectacular y el pez esto tiene que ser solo en horda ahora es campaña horda si no 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 si le notan los 60 frames pero es como una roca mira con el I ah un pulso tío con el Dave que bueno mira la interna tío es el Dave la interna es el Dave la interna si eclosiona vamos a estar hasta las cejas de enjambres ah que pasa anda que vaya manera de volver a la fura si pero hemos lanzado los anhelic si ha podido salir al enjambres de vez coño oye y vuelve son mierda pero que coño ves hemos desactivado el filtro de palabras o penas como se registra un lugar que se cae a pedazos rápido vamos podemos usar el saliente el plan de verde lanzar un satélite no lo veo muy claro bueno los planes a medias son la especialidad pero guapo tío como sabía ver que aquí había un satélite del barco yo si que aprovecho la avia si si madre mia ya esta persona va a pasar algunos secretos de la PGO a ver y en esta isla hay unos cuantos ah mira ahora puedes hacer la recogida el robot que dices tío que dice el robot si si mira te trae la garada jajajajajaja que bueno tío mira y la munición también h あとas los cuerpos esto va a tener toquecillos RPG pues se hicimos un barrido completo despues de la guerra estos somos la cpa eh Dave, busca Dave, busca Aquí hay algo, eh Qué bueno, tío Mira un poster, esto es un coleccionable Cartel sobre bienestar, tu saludo es importante Brillan bien, eh, lo que pasa es que tienes que estar pendiente de ellos Qué bueno lo del pulso, eh Mira, motosierra para cortar el fondo Bien, vamos ¿Te imaginas que va a caer un plazo y te ha echado un pulso? Mira, cómo se cae eso Mira, cómo suena todo el diálogo, esto Es exagerado Vamos a aprovechar la licencia Ya te digo, sí, merece la pena Está apagada, pero hace tiempo, eh Cómo no, Dave, vi un pulso, a ver a qué nos enfrentamos Mira, ahí tenemos el primer bicho Púnelo, ahí está Pues nada, a pegar tiros, ¿no? Yo disparo primero, luego pregunto Bien, se acabemos con ellos ¡Mar cubierto! ¡Hijo de! ¡Uno menos! ¡Allí hay terreno elevado, rodeadlo! ¡Más drones! ¿Están atacando por arriba o puede ser? No ¿Cómo les caeran las cabezas al loco? ¿Sabes? ¡Muy bien! ¡Ya están todos! ¡Uy, ma! ¡Uy, lo que más suena! ¡Sí, sí! ¡Ese Rift! ¡Ese Rift guapísimo, eh! ¡Ahora te puedes crear coberturas, tío! ¡De el escenario! ¿Sabes? ¡Tenemos que encontrar uno de esos silos! ¡Si el enjambre no nos ha destrozado por todos! ¡Hostia, qué bueno, tío! ¡Eh! ¡Creo que podemos bajar por aquí! No sé si cambiar el lance por el Hammerbuster Esto va a jugar ahí con su campañita ahí bien ¿Sabes? Su modo de historia, totalmente independiente Por aquí arriba no será, ¿no? Aquí hay granadas Espera, te voy a decirle que me coja la granada Sí, voy a decirle que me coja la granada Sí, voy a decirle que me coja la granada Aunque creo que las tengo a tope ¿Tú tienes granadas, Tirelli? No Píllalas, píllalas Yo no puedo pillar ya más Vale, ahora la... La compuerta esta Esta, ¿no? Además todo, ¿sabes? Sin cortes ahí Una detrás de otra Sí, sí Y la voz es la de Marcus, ¿eh? La del original, el de España Sí Ah, vamos a ver Esto es una pasada, tío ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Lanzo unta de fragmentación! ¡Onda va! ¡Hala! ¡Wow! ¡Hala! ¡Vána! ¡Hala! ¡Hala! ¡Lanzo unta de fragmentación! ¡Eliminados! Dónde va a ser granadero, ¿no? salen de ese nido y vuelve a los nidos de cambio todo y buscan muy bien y ahora vamos a ir con el arma pero está en ruina el agujero palpita todavía espero que tengas razón ya pusimos fin a la guerra una vez en la isla podemos volver a hacerlo con el satélite del martillo esa es la idea camarada corto oye de munición a ver si hubieran coleccionado por ahí no podemos entrar ahí al silo o como va a tomar esto se puede cortar esto no se puede entrar no esto está aquí como nada ya las partículas flotando flotando así que recto no es una opción pero aunque la base de cohetes vamos a averiguarlo vosotros a la derecha y marcus y yo a la izquierda encontraremos los nos separamos sigamos en contacto estás seguro dos hilos dos caminos alguna idea mejor vamos pues yo no mira esto es para bajar esto es para abrir ahí no hay hay algo mira esto pues si no llega si no llega le dicen que que te lo traiga no 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 está muy guapo eso eh para que cuando están abusando demasiado de ponerlo lejos no aposta del una escotilla ahí está la gracia no ya sólo faltan el trabajo de los penales a ver ya ves es que tío todas las transiciones directas eh una detrás de otra a ver solo hay un modo de saber y subiendo a ver y 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 Voy a realizar ataque por favor ¡Mira, don Juk! ¡Mira, don Juk! ¡Mira, suya! ¡Mira, suya! ¡Ey, que somos camaradas! ¡No, vete a partir! ¡Mira, don Juk! Me parece que va a ser un nuevo lado de casi el catarajo de la ley Ya ves ¡Mira, don Juk! Hay aquí un lanzo retro ¡Mira, don Juk! ¡Mira, don Juk! ¡Mira, don Juk! ¡Vale, ya están todos! ¡Bien, veamos cómo salían! ¡Mira, don Juk! ¡Mira, don Juk! Las cruzas es nuestra única salida ¿Y qué podemos hacer por ahí? No, es aquí, vale, vale Dave, ¿puedes abrirla? Tío, ¿sabes qué? Si quieren convertir esto en una colmena ¡Que lo hagan! Es una isla, miles de kilómetros de la orilla Nada, nada Asegurémonos de que pase después de que nos vaya ¡Cómo va andando, mira! ¡Mira! ¡Mira, patita! ¡Cómo mola, tío! Dave sí que sabe Vale, vamos a buscar ¡Oh, qué hostia! ¡Vámonos, don Juk! ¡Y verás! ¡Vamos abajo! ¡Para abajo! Bien, bien ¿Qué hay aquí abajo? Munición. Tiene una Hammerbust. ¿Quieres enlace retro? ¿Quieres ahí munición? Bien. ¡Aquí! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Ah! James, estamos encima de ti. Podemos dar apoyo desde aquí arriba si las cosas se tuercen. Dinos a dónde apuntar. ¡Que bueno! Podemos decir que... ¡Ah! ¡Mira! Para marcarlos. ¡El objetivo! ¡Ah! ¿Le podemos hacer explotar eso, no? ¡Venga, vamos! ¡Fuego! ¡Fuego sobre el Drone! ¡Fuego sobre el Drone! ¡Vuelve! Hay un nido. ¡Lanza una Granada y cierra! ¿A donde está el nido? ¡Maldito! ¡Lanzo una de fragmentación! Se lo ha cerrado, tío. Sí, se ha cerrado. Se ha cerrado, qué sé. ¡De entrada el fuego! Ha caído uno. Vale, yo creo que ya no quedan, ¿no? Mira, aquí hay un boom. La tarana a la base. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena! ¡Pulso! ¡Un otro! ¡Oh, oh! ¡Bien, me dao! ¡Bueno! ¡Encendido! ¡Aleide, está recargando! ¡Seis, un pulso! ¡Aquí tenemos algunos más! ¡Seguid avanzando! ¡Recibido! ¡Cuidado, el enjambre! El Dave está invisible, si me fijas. ¡Fuego sobre mi objetivo! ¡Toma ya! Dave, busca. ¡Es un pulso! ¡Un pulso! ¡Un pulso! ¡Nos tendrían muy bien esos refuerzos! ¡Vuestro cóndor está casi a la alcance del estado! ¡Muy bien! ¡Refuerzos en camino! ¡Tengo guardianes y DR-1! dale unos guardianes madre mía es que eso mete veneno que brutalidad gracias a vosotros el transporte ha caído gracias por la ayuda divis uno que asegure la zona y el otro con nosotros vamos ¿qué te parece? recibido pues va muy bien el chama brutalísimo un pulso malísimo ese pulso vale mira hay que levantar el drive ahí con agujeros ¿sabes? pero no me deja seleccionarlo ahora sí bien está ahí tenemos aquí a guardián con nosotros ¿sabes? ¿qué te parece? ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué narices ha hecho Dave? tengo unos datos muy raros rollo alto secreto hasta donde yo sé está abriendo una puerta está haciendo mucho más que eso sea como sea la puerta está bien gracias en cuanto a los datos que ha descargado Dave hay un agujero en el nivel de seguridad más alto ¿qué tiene que ver con nuestra misión? nada pero ahora necesito saberlo supongo que lo que falte lo habrán sacado de la red ¿quién tendría autoridad para hacerlo? por aquel entonces mira chiquitas mira hay que encontrar su oficina y buscar vale afirmativo mira aquí hay como un ordenador lo hago lo hacer de la oficina del comandante ¿será esto? digo yo ¿no? no es para donde vas tú analizando zona cercana tecno y inferior y obsoleta de la cgeo detectada jajajajaja ahí lo que hable obsoleta no se es así no hay nada más había la chapilla aquí pues nada por cierto zonada para arriba ¿para arriba o aquí para abajo? aquí hay algo a la izquierda ¿te vientes? es un verdadero honor servir a su lado ¿cómo va? ¿te vientes? es un verdadero honor brutal que guapo vale ¿dónde vamos? pues nada seguir para adelante ahí hay munición que no la podía traer este pero mira aquí puede cerrar sugerencias no lejos por favor explica que diste los asentamientos he encontrado el vaso mira munición más munición estos son granadas puede pillar ahí lances retro bueno una armería ¿no? una pequeña armería bien muy bien busquemos la oficina pero si la oficina me dice está aquí recta sí tenemos que agacharnos por aquí por aquí por aquí tenemos que agacharnos un supernante 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 ¡A por ese Dross! ¡Tío! ¡Va que me aguanta, tío! ¡Ya muestro! ¡Toma! ¡Toma, tío! ¡Ya está, ¿no? ¡Lo creo que era uno abajo! ¡Siguiente! ¡Listo! Ahora, a encontrar la oficina ¿Qué pinta tiene la oficina del comandante? No sé, tendrá una puerta grande Con una placa que ponga a comandante ¿Tú crees? Es una buena respuesta Del, la oficina del comandante está por aquí Pero la puerta está cerrada Vale, podemos mandar por aquí al... Sí, prueba con ese conducto A ver a dónde va Bet quiere datos perdidos, ¿no? ¿Y eso qué pinta tiene? Bueno, si se sacó de la red es posible que se almacenara En algún disco duro externo No, le pidió... Tío, ahí hay una... Entrada, tío Hombre, aquí hay... Si hay una entrada para el Dave Lo pueden mandar, ¿eh? Esto no es la oficina del comandante Dice, esto no es la oficina del comandante ¿Dónde me he metido ahora? Pero aquí hay algo Aquí hay incoleccionable Sí ¡Ole! Me recuerda bastante así El rollo escenario, si avance, al primero Sí Digo la manera de progresar la campaña a otro coleccionable La oficina del comandante La oficina del comandante Veamos Una caja fuerte Buen sitio para guardar secretos Vamos, Dave Dave, ábrela Qué expeditivo Bien Control, buenas noticias Tenemos la unidad de datos Gracias, Delta Eh, ¿sabes lo que nos vendría bien? Refuerzos ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo Lo encontramos Pero nos tienen rodeados Mierda, estamos de camino Se ve que se ha cierro automáticamente toda vez Un pulsito Mira Ahí tienes un boomer Una zaranadas Y aquí hay munición, ¿no? Por lo que veo Mejor No tengo arco suficiente No tengo arco suficiente No, 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 no... Vamos Vierda, no está donde coño Joder, os dejamos cinco minutos y mirad Ya destrozante ¡Tú ayudanos a acabar con ellos! Ya, que se ve la Kay, ¿no? Ya, por... munición guapa ¿Puedo saltar? ¡Ya, una hostia! ¡Es nada abajo! Ya, el drop shot, tío ¡Que la nada fuera! Objetivo abatido Muy bien, sala de control despejada Gracias por aparecer Ah, no hay de qué, ¿está bien el cohete? Lo está, lo creas o no Bien, pues encuentra un puerto para que Dave se conecte Si todo va bien, iniciará el lanzamiento Dave, un pulso No, no, ya nos hemos reunido todos, ¿no? Otra vez Sí He encontrado el puerto para... es ahí donde... Donde venías Es aquí en el ordenador este Aquí está Todo tuyo Control, inicia Secuencia de lanzamiento Aquí sí que ha saltado un poco cinemática, ¿no? Primer ciclo presurizado Inicio lanzamiento Sí, muy bien, sería demasiado Error Error Pero muy bien entregado, ¿eh? Tenemos un problema La escotilla del silo no se abre Ah, claro Era demasiado fácil Ver opciones Salir de ahí Salir de ahí Las opciones Se protegerán de la explosión de un cohete De acuerdo, lo dejamos ¡Vamos! Potencia hidráulica externa activada No Vamos a abrir eso ¿Cómo? Chaval, escucha a tu viejo, hay que salir de aquí No, hemos venido a esto Hagamos el trabajo Inicio de prueba de admisión ¡Un encambre! ¡Un encambre! ¡Un encambre! ¡Nate conmigo! Ignición motor 1 ¡No! ¡James! ¡Maldita sea! A ver si aprendo a dejar de seguirte Pues buena suerte Abramos esa escotilla ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Se un encambre! ¡Ese tiene un control manual cerca de la parte superior! ¡Seamos amos han ido! ¡A ver si lo hicimos! ¡HOL! 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 Yo tengo... Un growth shot, que no va a ser un poco ¡HOL! 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 ¡No, en absoluto! Wow, que veo gente de lujo Ah, que va bajando la plataforma para que podamos pasarnos Sí, lo he enviado para allá Porque munición tengo fatal, eh Soy capaz de pillar algo aquí ¡Mierda, otro hueco! Inición 1, 2, 3 Wow ¿Has visto el símbolo de la pared de la chapa? Que brilla esa, la columna Bueno, que brilla con las luces Eso no significará que hay chapitas cerca Como últimamente era así, ¿no? Sí, cuando había una calavera, ¿no? El símbolo del G.I.A.S. Lo sé yo que me recuerda al... Al primero en esos detalles, tú también Bueno, no se puede abrir Este es también que puede abrir, este completo de algún lado Aquí también sale la tapa, ¿eh? Símbolo Bueno, pero entonces nos dan todo ¿Por dónde hay que seguir aquí? Y no ha salido el puente este Por lo largo... No, 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 no. Pero... Aquí ¡Encárgate de esa también, Dave! ¡Trasco! ¡Ah, vale! Ya nos lo veía cuadrado malito, tío Bien, bien, bien ¡Normalmente cuatro! ¡Uy! ¡Venga ya! ¡Maldición de la pascada! ¡Podemos movernos, vamos! ¡Pero podemos avanzar igual! A ver, ya no me fío nada, ¿sabes? De las salchichas estas ¡Vamos! ¡Arriba! Vale Voy a cambiar de arma Como en Drosoft, ya viene nada ¡Qué violencia! ¡Pero va! ¡No! 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 Me ha puesto un fire No me sube con una mano La pasarela no aguantará En unos segundos ¡Mierda! Venga ya 15 segundos para el despegue ¡Vámonos! ¡Deprisa! 10 segundos para el despegue ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡No! ¡De ahí va aún está fuerte! ¿Quién le importa? ¡Es un rabato! ¡No es culpa suya! ¡Dios! ¡Pudrísima! ¡Despendo! ¡Despere! ¡Pudrecillo! ¡No estaba más de fútbol! ¡Ya hay algo a poter! ¿Y algo a poter? ¡Quema! 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 ¡Es increíble! ¡Cuánta empatía que hay! ¡Estás como una puta caver! ¡Listos para la extracción! ¡Qué tiempo! Ufff, ya ves. Mira, un Logdín. Una vez me voy a hacer negocios. ¿Entiendes? Solo que hay que buscar las chaps. Las chaps. Buah, qué pasada. Mira. La cabeza ahí en el símbolo de tías. Muy bien. Ahora que ya me ha gritado a mí, quiere gritaros a vosotros. A todos. Entendido, control. Madre mía, eh. Que empiece, Diego. Vamos, la hora de la verdad. XBOX. Manda XBOX. Manda XBOX. Play Anywhere. Retrocompatible. Luego sacó a trocar. Manda XBOX. No se dice XBOX, se dice XBOX. Manda XBOX.